Que locura quererte ¡Caciente! Pero esto es cumbia señores, cuando quiera Mario dice Así Venga, venga, no se canse ¡Caciente! ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde está la gente enamorada esta noche? ¡Venga, dice! Que locura quererte ¿Cómo? ¡Cabrido! Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan lobo La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enferme de amor Y que Llego por ti Pido que No me olvides Que no me olvides Y que Que no me olvides Que no me olvides No No Que no Que no me olvides No No Y esto sigue Y esto sigue Así Sube y sube Pueda ¡Oh! ¡Uuu! ¡Quiero mucho! ¡Baila! ¡Baila! Música Estoy aquí frente al mar esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí ¿Cómo es? Dicen que como te quiero tanto, y yo que tuve tantos amores, seguro me has enrojado, no importa Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y abrujado por ti, que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo mujer Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y abrujado por ti, que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo mujer Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y abrujado por ti, que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo mujer Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y abrujado por ti, que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo mujer Se acabó Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y abrujado por ti, que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo mujer